El número 6, Dukio, por dentro de cara del 5, Kill Ross, último a 100 metros de carrera, el 2 corre firme a la vanguardia a pocos metros, si por el 2, Fall Locks con apreciable ventaja. Sobre el número 10, Arte Urbana, el cruzado del disco. Una es la vanguardia, accionando con ventaja, solo el 6 que insiste, pocos metros para el disco, por dentro del número 1, Capitán Fantástico, abierto, la empareja en el final, pasa a comandar el 6, Don Gallardo, el cruzado del disco. 100 metros finales, ya se asegura el triunfo, el 8, Calavana con Elías Martínez, saca varios cuerpos de ventaja sobre el 3, Montichela, y cruzaron el disco. Últimos 50 metros con Agustina, Belén, Valdez, el 5, Jits My Dream, varios cuerpos de ventaja sobre el 8, Grital Akani, y cruzaron el disco. Sobre el 10, Sammy Fleming, la tercera colocación, corre el 1, Churrujera, pocos metros para el disco, uniendo extremos de punta a punta, se impone el 5, Night Show, se tira 4 cuerpos de ventaja sobre el 10, Sammy Fleming, y cruzaron el disco. Aquí se tira pequeñas ventajas sobre el 4, Diosa Flauta y el 8, Gringas Fiel, que va decididamente, busca la punta a los tragos finales, último 50 metros de carrera, cabeza a cabeza, por la primera ubicación, por el lado interior de la pista, el 4, Diosa Flauta abierta al 10, Black Keys, y cruzaron el disco. Número 1 de Goriana, más abierta al 10, Clara Tormenta, 100 metros finales, el 7, corre, firma la vanguardia, pocos metros para el disco, y para el 7, Gitanilla, con apreciable ventaja sobre el 10, Clara Tormenta, y cruzaron el disco. Bayacoa, hija de Consultants Bid y Arlucea por Good Manners, nació el 10 de octubre de 1984 en el Aras Principal. En Argentina, defendió las sedas del Stutt Capricornio, y participó en 8 competencias, logrando 3 carreras en San Isidro y Palermo, incluso el Gran Premio Palermo, con segundos lugares en la Polla de Potrancas y el Gran Premio San Isidro. En Estados Unidos, defendió las sedas de Janice and Frank Whittam, y bajo la preparación de Ronald McAnally, conseguiría el Breeders' Cup de Stub, dos veces, Spinter Stakes, dos veces, Milady Handicap, dos veces, Santa Margarita Invitational Handicap, dos veces, Howthorn Handicap, dos veces, Raffian Handicap, Vanity Handicap, Apple Blossom Handicap, Santa María Handicap, Chula Vista Handicap, y John Darling Stakes. Entre 1989 y 1990, años en los que fue elegida mejor hembra adulta de Estados Unidos. Disputó 39 carreras, con 21 triunfos, 13 de grado 1, y premios por 2.861.701 dólares. Murió el 14 de junio de 1997, en Pembroke Farm, Kentucky, y un año después, fue ingresada al Salón de la Fama del Turf de Estados Unidos. El 3, Playa Chopera, descuenta en ya los últimos 120 metros de carrera. El 2 corre firma la vanguardia, pocos metros para el disco, con Martín, Javier Valle, y de punta a punta. Sin por el 2, Nana Bush, con apreciable ventaja. Solo el 4, Doña Magma, tercera del 5, Neowise. Cierra la marcha al 3, Playa Chopera, y cruzó el disco. ¡Sí! ¡Sí! Más abierta el 3 de Stranger Things Último 120 metros de carrera El 2 de Ampie Sprint Pequeña ventaja sobre el 5 de Piedra Preciosa Abierta el número 1 Lory Bon Pocos metros El 5 de Piedra Preciosa Domina Estira ventaja sobre el 2 Jumpe Sprint Tercera el 1 Glory Bomb Cuarta el 3 de Stranger Things Y cruzaron el disco Siempre el 2 Matrero Key Con ventaja sobre el 1 Paco B Pocos metros Se impone de punta a punta El 2 Matrero Key Medio cuerpo sobre el 1 Paco B Tercero el 9 Tucoman Cruzaron Cabeza por la primera ubicación Domina por dentro el 3 3 en 2 a 1 Que tira pequeña ventaja El 1 a Stano Pérez Pocos metros para el disco Se va a imponer el 3 en 2 a 1 Que tira 3 cuartos Cuarto de ventaja Sobre el 1 a Stano Pérez Y cruzaron el disco 5 Manicula Rusa 5 Manicula Rusa Paso atrás corre el 3 Maracaberry Último 50 metros de carrera Se va a imponer el 2 Gran muestra Estira cuerpo y medio de ventaja Sobre el 5 Manicula Rusa Y cruzaron el disco Sextica por dentro del 1 Distinto Hit 50 metros impone Favorito de la prueba 9 Un viaje con Maximiliano Acerito Varios cuerpos de ventaja Sobre el 5 Sextica Rusa Santigalo por dentro Queda el número 6 al Limonero Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera Sigue luchando Camisa a Camisa Abierto domina el 3 Santigalo Saca ventaja Sobre el 11 Salen 10 Tercero el 6 al Limonero Incluso no era el disco Sigue luchando